No importa la vida, el sol es su vida No importa cuánto hay, si nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Un fuerte aplauso para ellos El servicio de las señores de Fatima Can Les desea una feliz Navidad Un placer Una buena comida Surter abraz Para mi lado A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man Mambo number five Jump up and down And move it all around Shake your hand to the sound Put your hands on the ground Take one step left and one step right One to the front and one to the side Clap your hands once and clap your hands twice And if it looks like this then you're doing it right A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man A little bit of a child The Trumpet Mumbo number five Heh 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 ¡Gracias!